Que melodía eres tú, que puede erizarme No sé qué pones en tu voz, cuando grites mi nombre Te amo, no se te olvide, dudo que un día expire Es lo que siento, que con el tiempo, se ha hecho más fuerte Tú pido, te regalo las flechas, ahora traigo muchas por todo mi pecho Tú me enamoraste mucho y ahora doy por hecho Que el viento no necesita aire para respirar Que las nubes no necesitan alas para volar Que el mundo no necesita ruedas para girar Pero confieso que yo Solo necesito una, una, una Y como tú ninguna, una, una, una Tú mi sueño más bonito, mi regalo favorito Tú mi fortuna, una, una, una Solo necesito una, 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 una Y como tú ninguna, una, una, una Tú mi sueño más bonito, mi regalo favorito Tú mi fortuna, una, una, una Oh, 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 ii-i-i-i-i, tu monche lié-i-i-i-i, tu monche lié-i-i-i-i-i-i, tu montilla, si tú te guste esta bachadiga mami, claro. Dó, 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 dó. Cero. ¡Suscríbete al canal!